Gracias, gracias. Bueno, para nosotros, para toda la gente que trabajamos aquí en Patrick Miller, para todo el personal, es un honor presentar a una persona que es poco conocida en el ambiente, pero realmente es una persona que es compositor, es productor de más de 30 artistas del Italo, de los principales, inclusive de Mico Misho, y de muchos artistas conocidos dentro del Italo. Bueno, tenemos que darles las gracias también a Xochitl, que nos conectó con él. Muchas gracias, Xochitl, y feliz cumpleaños, por cierto. Bueno, Xochitl, en nuestro ángulo, vamos a dar la bienvenida a... A ver, ¿a quién? A Estefano Dignoni. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Estoy en mi casa! ¡Gracias a todos! ¡Amo el público de Ciudad de México! ¡Estoy muy contento porque es fantástico! ¡Gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por los que me invitaron con el Patrick Miller ¡Bravo! 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 Empecé esta noche con una canción nueva de hace los años Honesty porque tiene mucho éxito en Europa pero veo que aquí también es apreciada Ahora vamos un poquito con los clásicos como se dice el primero amor nunca se va a olvidar entonces DJ D. Amiga por favor adelante vamos con una canción que fue el primer amor que se va a olvidar Te saludo un plantero ya no me acuerdo que brinda que brinda J- клou ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 Oh, era de la primaria Oh, ¿tienes de acuerdo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!